25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas sanguíneas orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos, sabor inigualable. Hamburguesas, hechas con verdad. Y, porque no da lo mismo por quien votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. Muy bien, señoras y señores, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Inicia un nuevo programa de debate, una nueva conversación sobre el Chile que viene, que hemos denominado aquí, Sin Filtros, a través de las pantallas de Vive. Ustedes lo ven y lo pueden escuchar y lo pueden compartir a través de nuestro canal de YouTube, Sin Filtros-BajoTV. Lo mismo para Instagram, lo mismo para Twitter, para estar conectados y que nos entreguen sus perspectivas respecto a la opinión y performance de nuestros panelistas estables. Tenemos, como todos los programas, a dos invitados candidatos a la Convención Constitucional. Una va a estar sentada acá, nos va a acompañar en el estudio, y el otro va a estar desde Aysén, vía Zoom, en el día de hoy, porque queremos abarcar gran parte de nuestro país. Queremos que conozcan las perspectivas de las personas que hablan desde otras zonas de Chile. El derecho a la educación. Ese es el tema que nos convoca en el día de hoy. A pesar de estar garantizado para la mayoría de los estamentos estudiantiles, todos sabemos las diferencias y las falencias que tiene el sistema en Chile. Quizás en el siglo XX completo han sido los estudiantes quienes, con sus protestas, con el levantamiento de sus demandas, han generado la mayor cantidad de transformaciones en Chile. Lo hicieron los pingüinos hace algún tiempo, fueron los secundarios luego, y hay muchos que no se explican el actual estado de cosas sin este grupo de estudiantes que un día comenzaron a saltar los torniquetes del metro. Ahí vino el estallido, 18 el de octubre, y todo aquello. Son actores fundamentales de nuestra vida pública, pero claro, permanentemente dicen que acá hay desigualdad, que la educación en Chile no es justa para muchos sectores, que a pesar de que el lucro ya no es un tema, las diferencias son polares cuando hablamos de educación. Vamos a ver qué tan consagrado está en la Constitución en el día de hoy y cómo se puede avanzar, si es que es pertinente, que la Constitución de alguna manera garantice nuevas alternativas para nuestros estudiantes. Como siempre, el programa se inicia con un informe que contextualiza el tema de conversación, y ustedes lo ven en esta pantalla. En la Constitución chilena, hay dos grandes referencias a la educación que aparecen mencionadas en el artículo 19, número 10 y 11 dentro de los derechos y deberes constitucionales. Se trata del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. A menudo se piensa que la contradicción fundamental del debate constituyente en educación está entre Estado y mercado. Sin embargo, la verdadera contradicción es entre mercado educativo, Estado subsidiario, y democracia educativa, Estado garante. Durante el siglo XX, Chile optó por un Estado docente que nos dio un merecido prestigio. Sin embargo, nunca fue universal ni igualitario. Tuvo un desarrollo incompleto, segregado e inorgánico. En los años 60, se vivieron dos procesos de reforma, la escolar de 1965 y la universitaria de 1967, donde se encaró la idea de educación desde diversos ángulos. En la década de los 80, el sistema educativo chileno dio un giro hacia las lógicas del mercado, permitiendo y promoviendo el ingreso de proveedores privados al sistema. Además, se construyó un mercado educacional donde las escuelas públicas y privadas competían y compiten a través de la atracción de estudiantes y sus familias. Esto, sumado a la municipalización de las escuelas estatales, causó un aumento marcado de la matrícula privada en detrimento de la pública. Si en 1982 la educación pública correspondía a un 75,3% y la privada a un 19,6%, para el año 2010 estos porcentajes habían cambiado a un 40,7% y 53,9% respectivamente. La redacción de una nueva carta fundamental debería explicitar qué se entiende por derecho a la educación, qué tipo de educación, quién tendemos por calidad y quién la provee. Solo así podremos saber cuándo el derecho a la educación está siendo vulnerado. ¿Chile necesita incluir un cambio en la nueva constitución respecto a la manera como educa a sus ciudadanos y ciudadanas? Esa y otras preguntas serán tema de debate hoy en Sin Filtros. Muy bien, ahí están como siempre plasmadas en nuestro informe algunas de las preguntas que vamos a tratar de conversar con nuestro panel y, por supuesto, con nuestros invitados, dos constituyentes, candidatos a la Convención Constitucional, que van a estar acá para exponer sus perspectivas respecto del derecho a la educación. Quiero saludar rápidamente a nuestros panelistas estables, que ya son figuras públicas, les piden autógrafos en los malls, en los supermercados, una cosa... Ya algunos se quejan, dicen, es insoportable mi vida en el día de hoy, como Nico Guzmán, por ejemplo, que dice, ya no puedo más, que me piden fotos y todo eso. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. A propósito de educación, nuevo trato, proyecto de reforma constitucional para derogar el CAE. Muy bien, tira ahí la línea partidista, la bajada partidista, a ver lo que está haciendo el nuevo trato a donde pertenece. Francisco Javier Orrego, ¿cómo está usted? Vamos a hablar de qué tiene la Constitución en el día de hoy, que parece que garantiza bastante, pero hay distancias. Digamos, seríamos ciegos si no lo viéramos. Uno de los derechos sociales que está consagrado en nuestra Constitución, en donde se detallan ciertas cuestiones que son interesantes y vamos a conversar un poquito también de la libertad de enseñanza. Perfecto. Irina Caramanos, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, Iván? Bien, muy bien, ahí estamos. Un gusto estar acá. Muy contento de estar nuevamente en este programa también con Magdalena Miller. ¿Cómo está, colega? ¿Bien? Muy bien, Iván, gracias. Igualmente, muy contenta de estar acá. Qué bueno, bueno. Una cantidad de preguntas importantes se expusieron en el informe. Y claro, la conclusión era, ¿debiera la Constitución asegurar o plasmar una nueva fórmula para impartir la enseñanza para nuestros ciudadanos y ciudadanas? Magdalena Miller dice no de inmediato. Es que no creo que la forma, los programas de educación tengan que estar plasmados en una Constitución. Porque nos deja encerrados, sino, o sea, ¿quién sabe la sociedad que vamos a tener en 10, 20 años? La Constitución tiene que marcar la pauta, hacer el rayado de cancha y sobre eso construir después las leyes, políticas públicas y qué sé yo, que vienen a aterrizar esos principios. Y el derecho a la educación está consagrado en la Constitución. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza, porque muchas veces se engaña un poco. Nos quedamos con que está consagrada la libertad de enseñanza y está consagrada, Pancho me puede decir el número exacto, está consagrado el derecho a la educación. A ver, Pancho. Sí, está consagrado el derecho a la educación como un deber preferente para el Estado, de violar por el desarrollo de la persona en cada una de las etapas de su vida. Se consagra también el derecho y deber preferente de los padres a educar a su hijo, que es una de las demandas que hoy en día está sobre la mesa, porque se critica que el Estado está metiéndose un poquito ahí en la educación de los niños. Y también se hace una distinción respecto a las obligaciones del Estado. Y ahí hay materias súper interesantes. Por ejemplo, se habla de educación parvularia, de promoverla, se habla de educación media y básica y se habla de educación superior. Pero se sienta básicamente educación media y básica consagrando la gratuidad de esta. Entonces, este es uno de los pocos derechos sociales que nuestra Constitución particularmente dice, mira, esto va a ser el deber del Estado, va a ser la obligación para él y aparte lo vamos a asociar a gratuidad. Y eso ha estado durante mucho tiempo. La educación superior no está. Ahí cuando hablamos de educación superior y de financiamiento, no tenemos que ir a su ley respectiva, básicamente a la ley de educación superior y título quinto. Ahí nosotros vemos cómo se ha establecido todo el tema de la gratuidad, hasta el séptimo de CIL, y que quedó muy amarrado al crecimiento económico que vaya teniendo el país con el paso de los años. Y solo va a terminar, ese es el artículo 19, número 10. Efectivamente, a este derecho, que es súper importante conversarlo, es el 19, número 11, que es la libertad de enseñanza, que es básicamente de que cada cual, cada privado pueda tener su proyecto educativo particular. Sin embargo, aquí sí hay cortapisos. Entonces, la ley en materia de educación básica y media te establece cuáles son los contenidos mínimos que tiene que pasar un estudiante para poder avanzar de curso. Cuestión que no se hace en la autonomía universitaria. Ahí hay libertad de cátedra, en teoría, para que cada universidad tenga su proyecto educativo particular y propio. Si bien la Constitución, Nico, garantiza esta serie de derechos de los que estamos conversando, en todos los estamentos de la educación de un niño, de una niña, y luego de un joven o una joven, pero parece ser que el tema de la calidad, del cual hemos conversado tanto, a propósito de los levantamientos escolares, universitarios, estudiantiles, es dispar, ¿no? Exactamente, porque el problema de la calidad refleja los mismos problemas que se hacen patente y por el cual queremos consagrar y regular los derechos sociales, que es la desigualdad social. Cuando nosotros le entregamos el contenido o el ejercicio de un derecho al mercado, el mercado hace que accedan a ese servicio, al mejor servicio los que tienen más, y a un peor servicio o un peor ejercicio del derecho los que tienen menos. Y eso ocurre también en materia de educación. Por lo tanto, evidentemente, la Constitución no va a consagrar los planes, los programas, pero sí debería consagrar al menos tres principios o ratificar algunos que ya están en la regulación. Educación gratuita, prohibición de selección y prohibición de lucro. Y gratuidad, y ahí me extiendo también a la educación superior, porque la educación superior es parte del contenido del derecho social de la educación. O sea, si todo ahora, la gran oferta de educación superior que existe, el trabajo es la principal fuente de ingreso de la ciudadanía, ¿cómo no consagrar la gratuidad de la educación superior dentro del derecho a la educación también? Irina Canavano. ¿Cómo está hecho en la ley? A ver, en la Constitución, digo. Sumarlo a nivel constitucional. A nivel constitucional. A nivel constitucional. Parvularia básica, media y superior. Irina. Sí, yo creo que acá hay que hablar sin duda de qué principios de la Constitución hay que cambiar para que deje de ser parte del mercado la educación. La libertad de enseñanza, el derecho de los padres a elegir, son, como ya hemos hablado antes, libertades que finalmente propician el que se debilite la educación pública. Creo que hay que enfocarse en cómo fortalecerla y en cambiar el enfoque también en... Si cambiáramos, si tomáramos nuestras decisiones orientadas a que las y los estudiantes tuvieran una educación de calidad y no que lucraran aquellos que son dueños de los establecimientos, o a que las universidades estatales, por ejemplo, tengan que ganarse el 85% de su financiamiento a punta de lograr que los estudiantes lleguen a su universidad en vez de planificar su programa, digamos. Todas esas cosas tergiversan y modifican demasiado la planificación que vamos a tener en la educación y, por cierto, su calidad. Entonces, creo que hay que hablar de cómo es que el mercado finalmente ha empezado a regir los ejes más importantes de nuestro sistema educacional y cómo podemos cambiar el enfoque de aquello. Y, por cierto, hablar mucho del Estado subsidiario en este capítulo. Yo creo que... Dimos un gran paso atrás, lo que estaba hablando Irina, dimos un gran paso atrás en el gobierno de Michel Bachelet, que puso el énfasis en que los establecimientos pertenecieran a la sociedad, que era dueña del colegio, que no se arrendaran los... ¿Cómo se llama? Los terrenos. Claro, claro, que final lucro y qué sé yo. Y quedó de lado el tema de la calidad, que al final es lo que a la familia y al alumno le importa y es cómo va a salir adelante. Si el terreno era o no era del colegio, la verdad es que le importaba bien poco. Y creo también que fue un gran paso atrás en la eliminación del copago. Entonces, fue una disminución en el presupuesto de los colegios. Los colegios tuvieron que optar entre ser gratuitos o ser particulares pagados. Y no se permitió a los padres aportar con... No era mucho. O sea, yo libremente como papá podía elegir pagar 10 mil pesos, 10 mil pesos para mejorar la educación de mi hijo. Y eso se prohibió. Y yo creo que eso fue en desmedro de la educación básica de todo Chile. Poniendo el énfasis en la gratuidad universitaria, que al final es para unos privilegiados. O sea, nosotros con todos nuestros impuestos, con los impuestos de todos los chilenos, se privilegia a un grupo que accede a la educación superior y no a la educación parvularia y básica, que es lo que al final hace surgir al país. Te sumo la cobertura educacional. Porque cuando vemos cómo se ha modificado la ampliación de la matrícula, sobre todo en los estamentos superiores, hemos visto que antes de la reforma del 80, aumenta efectivamente a la educación superior ingresaban 55 mil estudiantes. Con la incorporación del mercado, que acá es muy difícil sacarlo, porque finalmente los privados tienen que cumplir un rol muy importante, un rol público en integrar educación de calidad y en otorgar cobertura. Hoy teníamos 1.3 millones de estudiantes en instituciones de educación superior. ¿Y cuántos desertan? ¿Y cuántos endeudan? ¿Cuántos salen de ahí? ¿Cuántos ha enriquecido la banca a propósito de ese crecimiento de acceso? Es que el presupuesto no es ilimitado. Entonces tú tienes que optar. Pero son temas relevantes, efectivamente. Pero yo quiero que hayan más, no quiero que hayan menos. Entonces quiero que la gente estudie en este país. Quiero que la gente pueda llegar a las universidades, a los centros de formación técnica, a los estudios profesionales. Eso, lógicamente, es un temazo, porque tenemos que ver cuál es el mecanismo de adoptar el financiamiento. Y esto es algo que nosotros siempre hemos repetido. No basta con consagrar derechos en la Constitución, hay que financiarlo. Irina, de nuevo se está yendo a la planificación estatal que diga qué puede estudiar cada uno, cuáles profesiones hacen fancha. A mí me interesa más el financiamiento, el financiamiento, porque acá, efectivamente, si tú tomas el presupuesto de la nación, un cuarto, el 25%, se te va en educación. Es la partida más grande de nuestro presupuesto. Entonces, seguir metiéndole plata a educación, veamos cómo lo hacemos, pero sí o sí vas a tener que meterte en temas tributarios. Pero no la gastemos en la banca. Y cuando hablemos de calidad, hablemos de calidad para todos, no de calidad para algunos y de poca calidad para otros. Por ejemplo, en materia de PSU, el año 2015, 71% de los estudiantes de establecimientos públicos obtuvieron menos de 500 puntos y solo el 16% de estudiantes de colegios particulares obtuvieron menos de 500 puntos. Eso nos habla de una gran diferenciación. Y no es que a través de los impuestos todo se esté financiando en definitiva la gratuidad para la gente que lo puede pagar. No. Los que tienen más progresivamente financian a los que tienen menos. Y eso me parece... Lo que tú dices, refuerza mi punto. Y eso me parece una regla de justicia distributiva. Lo que tú dices, refuerza mi punto, porque se entregó la enorme... Porque se entregó la educación al mercado. No, 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 no. Porque se pusieron los recursos en la educación superior y no en la educación básica y media, que es lo que haría mejorar ese 70% que tú dices. Sí, pero se está financiando la demanda y no la oferta. Y ese gran problema, por ejemplo, en la educación superior que tenemos a propósito... Ya, quizás no tenemos que hablar de planificación, pero hablemos de desarrollo económico, que tanto les gusta, pero regional, por ejemplo. ¿Cómo hacemos eso si las universidades no están investigando con pertinencia local? ¿Por qué no lo están haciendo? Bueno, porque las carreras que hacen que entre más plata a la universidad no tienen mucho que ver con la región, pero la universidad estatal depende de aquello. Entonces, pierde su misión. Y eso ha sido un problema y hace mucho tiempo las personas que están trabajando hoy en día todavía en el Consorcio Universidad del Estado están, yo creo, ya muy frustradas. Han habido fondos de convenio marco para poder fomentar esta interconexión y fortalecerse en sus, justamente, debilidades, haciendo reparticiones solidarias de dinero, etc. O sea, tratando de sobrevivir a propósito de que no haya aporte basal. Es decir, no se financia la oferta, solo la demanda. Y se enriquece la banca. Entonces, es un problema gigante en la educación superior que creo que hay que abordar. Vamos a sumar a nuestros invitados en minutos. Vamos a estar con una candidata aquí en estudio y con otro candidato que nos va a participar desde su región, desde la región de Aysén, a través del Zoom. Así es que queremos saludar de inmediato, Miguel Iza, a Soho. Porque cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión, eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente, en esa materia. Mejorar la experiencia de tu sitio, mejorará tus ventas y resultados también. Ingresa a la www.soho.cl y puedes pedir una reunión por WhatsApp para que te arreglen tu problema, para que le den un upgrade a tus plataformas digitales. Soho es parte de Sin Filtros, como son parte de ustedes también, que nos ven a través del canal Vive todos los días de lunes a viernes a las 21 horas. Y por supuesto, porque ya están suscritos, supongo, en nuestro canal de YouTube, Sin Filtros, Guión Bajo TV. Ya seguimos debatiendo sobre el Chile que viene, el derecho a la educación nos convoca en el día de hoy. La pausa y seguimos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas, y por supuesto, sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Soho, diseñando experiencias.